Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Y así, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Alguienes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces, le preguntaron por señas al padre, cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, ¿cuál es su nombre? Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea, se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos, se preguntaban impresionados, ¿qué van a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este mandio, se han enamorado de nuestros pecados. Así lo creemos, así lo esperamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, sentaditos todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Laureén. La costumbre judía usted. La costumbre judía decía que al primer hijo, o al único hijo al que tuviera en algún momento, habría que poner el nombre del papá, Zakarias. Pero la presencia de Juan y Bautista es importante en la historia de la salvación. Aquí en San Juan lo tenemos como abogado, mediador, como nuestro patrón. y que bueno que en estos dos últimos años ya está aquí San Juan Bautista lo tenían arrumbado allá en un lugar oscuro, se inventaron eslúmen y que bueno que inteligentemente ustedes lo han reído aquí, lo han hecho en su nicho también porque él es el abogado principal del inicio de este pueblo hace muchos años y en esa alegría hoy estamos juntos, él seguramente es su eternidad, el Padre de Dios y el Señor Jesús, intercediendo en la medida de orar por nosotros hoy celebramos el nacimiento del Juan el Bautista hijo del sacerdote Zacarías y de Isabel una mujer que hizo la reflexión probada en el sufrimiento porque en el mundo judío una esposa que no tuviera hijos no era bien vista Isabel era estéril pero nuestro Padre Dios tenía sus planes para ellos en una edad avanzada de Zacarías y Isabel que engendraron a Juan que sería el que prepararía el camino de Jesús para su vida pública y de la fe que hoy conocemos Isabel y María nuestra Santa Madre eran primas entonces eso nos hace ver que también Juan y Jesús eran familia y ante esto entendemos que nosotros tenemos la gracia y la bendición de celebrar esa bendición aquí en un mundo diferente al que vivieron ellos ellos vivieron un mundo de espera de incógnito de preguntar si va a llegar el Mesías o no nosotros lo conocemos a través de la historia de los hechos y de la fe y de la doctrina por eso hermanos sabemos que Isabel y Zacarías fueron premiados con la maternidad de este niño porque era el que iba a anunciar al Mesías el salvador del mundo el evangelio al final de hoy saluda recoger las funciones que tiene el territorio del rey Herodes ante el nacimiento de Jesús se dice que Israel es un pueblo sabio de tradición y de fe aun cuando tiene sus bailas se conoce un Dios vivo un Dios de promesas la mano prodigiosa de Dios se presenta en Zacarías y Isabel en un acto de celebración litúrgica Zacarías que es sacerdote hace el sacrificio y ahí se le da la promesa que sería papá y que sería su hijo el precursor del salvador del mundo él ante esto tiene la duda en su corazón no lo manifiesta Dios la conoce y le dice porque has dudado pues ya no podrás hablar hasta el día que se te señala por eso Zacarías permaneció casi un año sin hablar por el hecho mismo de no creer en la promesa de Dios y muchas veces nosotros también caemos en esa tentación en la vida que elegimos nos cuesta entender los conflictos los problemas a resolver y no creer que si los podemos resolver porque Dios está con nosotros y se nos hace más difícil creer en las cosas que Dios nos pone al frente porque no tenemos a Dios al lado de nosotros cuando una persona no conoce a Dios piensa que una misa es como un acto social llega a la iglesia piensa que es un salón se cruza sin hacer reverencias porque no conoce y no es que sea malo simplemente el papá la obligó y yo nunca le enseñé a acercarse a Dios y así también es nuestra relación con Dios nuestra relación con Dios tiene que ser fuerte permanentemente y no te choques de Dios porque no se ha chocado de ti te hizo tan bien que seguramente eso te ha dado cuenta que tu belleza tu bondad la tienes de parte de Dios por eso cuando le preguntan a Zacarías cuál es el nombre que va a poner según la tradición judía le tienen que poner Zacarías y la mamá Isabel le dice que no no se va a llamar así pregúntenle y escribe en una tablilla Juan es un hombre dice Zacarías Juan es un hombre hoy lo tenemos aquí como mediador y abogado nuestro un hombre que nació muy firme muy recio en el sentido de su fortaleza sabemos que es un niño de promesa de Dios pero también sabemos que es el que le prepara el camino a Jesús y que en su vida pública Juan vivió en el desierto no tuvo las comunidades que tenemos nosotros con este calor ya tenemos el ventilador o la aire condicionado o con el frío queremos calefacción o con el oro queremos calefacción a todo lo ponemos ¿cierto o no? sí Juan vivió en el desierto comiendo lo que había en el desierto yo pienso en los cabines desiertos no hay gran cosa por eso en casa tendríamos que agradecer a Dios todo el bien que nos hace en la comida que comemos otra vez frijoles miren lo que estamos en los frijoles ¿o no? es difícil ¿quién lo vive así? papá y mamá y ante esto estimados hermanos hagamos el esfuerzo de agradecerle todo a Dios y de tener un abogado ante Dios que es Juan y que nos invita a entender que si él sufrió por nosotros porque Juan murió martirizado también ¿y saben por qué mataron a Juan? ¿me cortaron la cabeza? ¿sí saben ¿verdad? sí porque le digo Herodes no te es lícito que vivas con la esposa de tu hermano el hijo de tu tuñada no es lícito ni es válido estás en grave pecado y eso le molestó a Herodes y a la mujer que se juntó con Herodes que era la cuñada y por eso la mandan a matar después de una fiesta que le agrada a Herodías a su hija y que mandan a cortar la cabeza aun cuando Herodes en su cobardía no lo defendió porque lo estimaba dice la Sagrada Escritura muchas veces a nosotros también nos cuesta que nos digan la verdad fíjense que cuando un matrimonio tiene de frente a frente su diálogo su comunicación constante no solamente cuando hay fallas constantes siempre van a perseverar pero cuando no hay comunicación hay manos entendidas y perdidos van a regresar aparte de que no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida es como un sacerdote que no hace oración si yo no hago oración en la mañana en la noche en la tarde que me toca pues voy a tomar otros centenos y pienso que la vida no abre un gran horizonte no mi horizonte es Dios y mi servicio a Dios y ya yo no tengo otros horizontes que andar en tal lugar mi horizonte es la pastoral la celebración el servicio a los enfermos confesión sacramentos plan de pastoral sencillo tal vez pero se tiene y el que no hace eso pues es como en el matrimonio fidelidad y la verdad ni siquiera tanto se tiene que echar porque son esposos ah pero padre la viste en un agudal mientras no la dejes caminar no es claro pero cuando empiezas a imaginar en tu cerebro cosas seras y es pecado así lo dice Jesús ¿no? ver con malos ojos donde esté otra persona que no es exquisito ver porque tiene otro compromiso como otra persona tú ya tienes un compromiso pues es pecado de la vida todo eso habla una bautista y por eso no lo quisieron no martirizaron ante esto Jesús mismo nos dice las palabras que Jesús dice de Juan que no ha habido otro hombre nacido de mujer más importante más grande de los profetas Juan de los más grandes profetas Jesús toma a Juan como el más grande de los poderes es el que une el antiguo testamento con el nuevo porque nos da a conocer la presencia de Jesús cierra el ciclo de la promesa se inicia el ciclo de la certeza y de la salvación y de la redención por eso en el benedicto se dice y aquí niños te van a un recorrido del altísimo y ustedes también ustedes nosotros tenemos que ser correctas viviendo bien la vida que Dios nos da el estudiante estudiando es inconcebible que un estudiante saca los seis cuando está dedicado a eso es inconcebible que una mamá o un papá no le dé la atención a su esposa o a su esposo porque está haciendo otras cosas así habla papá ¿les gusta o no? si si les gusta o si les molesta no les molesta si les gusta pues hermanos hoy celebramos a San Juan y que bueno que ellos aconsejan que bueno que él le des el camino y nos dice que él ha anunciado a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados en Cristo nuestro Señor y tendríamos que preguntarnos cuál es la vocación que Dios nos dio para dar sentido a nuestra vida seguramente se van a contestar rápido la vocación que están viviendo y ahí tenemos que ser felices cuando tú estás contento en la vida no sientes el tiempo pero cuando ya estás molesto tienes otras tendencias estás con otras preocupaciones y sientes que el tiempo es largo levante la mano de los matrimonios que llevan más de 10 años parejas de más de 10 años felicidades 20 años más felicidades 30 años muy bien ya nomás son como 12 40 ahí yo son hijos bueno aquí los padres están jovencitos el padre también que se ve muy joven tiene 17 el padre más chiquito un año pues sí y yo 34 años con mis pecados hay cuando creen mis santidades grandes pecados pero feliz nada de ay ya me siento bien chocolate vamos que chilenos ganan porque nos resta vida todavía nos quedamos con 50 si Dios quiere si no para me quiere a mí me da gusto compartir con los jóvenes que aquí han trabajado de vicarios que el padre también fue vicario acá y de aquí se hizo pármico quién sabe por qué no se hacen pármicos en día xochitl el padre general también ya es nombrado pármico está muy alegre porque el miércoles tomó su nueva parroquia sentimientos encontrados porque ahora sí va a asumir la responsabilidad de sus pueblos de su caminar todos pasamos por ahí yo estuve 10 años en alta montaña y aprendí muchos de los hermanos en alta montaña su fe yo no aguantaría los santos como ellos van a sentar la noche para pedir la lluvia aquí quería volver a pedir la lluvia se nos ha sordinado padre aquí invitenlos al baile y están las 8 horas ahí y hasta el que toque el cojo dice yo no llora pero para Dios no vamos ¿verdad? nos cuesta hasta allá ¿qué no vamos a ir con el lodo? si los celotes bien sabrosos después cae lluvia pues tendremos que agradecer todo ese bien que Dios nos hace Dios es bien bueno ¿sí o no? sí bueno hasta nos trajo que canten bonito a los jóvenes les dio el nombre de cantar y eso no cualquiera lo tiene yo nada más toco la puerta guía pues Dios nos invita a que le cantemos a Él con nuestra vida nuestras buenas acciones y nuestra alegría que los hermanos veinte los católicos somos alegres coherentes y vivimos nuestra fe y que nos cortamos bien si vamos a una fiesta pues a bailar porque luego van a sus fiestas y cada invitado que hay que nos ha visto todos bailando y yo me amargado estoy ¿por qué no bailo? no pero le dan 3 cervezas locos se vuelven y no es que sea malo simplemente hay que guardarme a increíble hay tiempo para reír tiempo para bailar tiempo para jugar tiempo para trabajar y hoy tengo tiempo para hablar que Dios nos diga hermanos que esa fuerza es su protector su bien y su equipo yo creo que con San Juan me llevo muy bien porque trato de aprender muchas cosas de Él y no es porque me gusta el sacrificio a mí no me gusta pero me gusta aprender de Él que fue muy firme muy sincero muy franco y por eso no lo aprendieron normalmente los sacerdotes en un pueblo es apreciarlo por la mitad y la mitad es criticar ¿por qué? porque no les caes bien en un mal asunto pero el trabajo es el que te lleva a Dios ni siquiera vos no te lo llevas y aquí y aquí que los lleves al nuevo gran arte tiramos por los barros jóvenes que Dios los pide y bendiga que no les parte de la providencia de Dios y que digan padre voy a hacer oración por usted más que dale un kilo de frijol un kilo de maíz un kilo de azúcar y arroz porque como oraciones no se comen en las zonas que ellos van a trabajar con los más humildes creo que el padre también ¿cuánto gana la semana? a veces no ¿cómo comen? no sabemos y los que estamos aquí felices las seis tortillas en la mañana las seis a mediodía los padres como todas las personas públicas somos objeto de crítica positiva y negativa pero como me gustaría que todos los de aquí se fueran a hierbas santa a mezcalter y nada más ocho días que allá vivían no hay señal las carreteras son rurales no hay alimentos pobreza no sé cómo consigue la resumida para visitar los pueblos pero así es la posibilidad son ambos que aprendan que aprendan para que llegue después sí pero también seamos solidarios no solo en la nación sino también en lo que podamos hacer en lo poquito que podamos llegar lo que podamos hacer ponemos aquí que San Juan nos siga bien padre Dios por favor